Los que son fan del Tanjiro, mira esta calidad de estampado 15 soles Hasta ahora que yo que soy recontra Otaku 10 años de vivida siendo Otaku Jamás había visto tan tan barato ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Aquí nuevamente el Meme TV Con ustedes mis Adokines, Papus En momento aquí a Galería Raimondi Fashion ¿Por qué? Porque me han encantado Los polvos anime Y están súper 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 baratos Miren este pulazo Mira Papu, enfócame, enfócame Con bolsillitos Mira el diseño Bien bonito, ¿ah? ¿Cuánto creen que cuesta? 40 soles El número de contacto directo les voy a poner Aquí en la esquinita y vamos a ver qué modelos Tienen, miren, por ejemplo Tenemos acá de Tokyo Revenge, de mi papi Aquí rico, mano Ay no, yo me vengo con esta cosa Yo me vengo Este ya he visto todas sus temporadas 10 de 10 Las chicas lo aman Y los que son del otro bando también lo aman También tenemos, por ejemplo Naruto Este ya, este es la polera La versión polera está a 40 soles Esta es la versión Naruto Pero los polos O así como la calidad que le acaban diseñado ahorita Por ejemplo, de los Mugiwara Este es de One Piece, de Luffy Mira esta calidad Mira este algodón Mira el estampado 15 soles 15 soles ¿Me crees o no me crees? 15 soles Está re contra barato Y mira este estampado No es como, por ejemplo, lo que yo tengo acá Mira, este me compré en otra galería hace tiempo Mira, este es tela, loco Este es tela así nomás Y se mancha, se sucia feo Me costó 35 soles Mira, 15 soles Buen algodón Suavecito, fresquecito Talla L Y mira el estampado Es relieve Es estampado relieve No es estampado impregnado No es el que se te arruga No es el que se te estiñe No Es calidad Y súper barato Jamás hasta ahora Que yo que estoy re contra Otaku 10 años de mi vida haciendo Otaku Jamás había visto tan, tan barato Y la verdad yo Saqué su vedito Acá amerito Amerito un videito, ¿sí o no? Porque está bien barato Acá mira, por ejemplo Puedes tener Del Tanjiro Los que son fans del Tanjiro Mira esta calidad de estampado 15 soles Por mayor 15 soles O sea, te llevas 3 Cada uno 15 soles La unidad 18 soles Talla L También van a traer XL También van a traer Si haces pedido Al número que está acá en pantalla Está muy bonito Los modelos muchachos La verdad bien recomendado Para mi gente cachinera Mi gente de Wilson La gente que quiere su PC Gamer Y la gente que quiere No sé Que le gustan los juegos Otaku Acá está Que quieres tú que ves Anime Gentai en tu PC Gamer Acá está Por recontra Otaku Tienes hasta la Hatsume Miko Tienes allá A la chica que tiene El bambú en la boca Es que no me he visto Así ni mi papá Pero todavía no me lo veo Está pendiente Es el único anime Que no he visto De toda esta colección Y ahí mira Por ejemplo Acá tenemos a Demeliodas Mira esa calidad Mira el estampado Cuerpo completo Si tú comparas otros modelos Son chiquitos Son pequeños Este es grande Cuerpo completo Y está súper barato 40 soles una polera Y me abriga bastante Mira Abriga bien Acolchado Afelpado Bien cocido Mira Naruto Ah Mira En otros sitios Esto fue así Totalmente en a 80 soles ¿Sí o no? 40 soles ¿Dónde mi Kim? ¿Dónde? ¿Quieren ver más? Mira Hitachi Al Goku Ultra Instinto El Freezer Tenemos a Pochita Tenemos a Pochita El sencillito tiene Pochita Acá de Chico de Motosierra Chaizauma Acá está Pochita por ejemplo Mira la calidad del estampado La calidad de diseño Porque son de estampados personalizados Nada que Te saco el copy Pega el gogle Y te lo pongo Te lo pongo Encima del polo No Papu Acá diseñadores Directo de Praga ¿Qué pasa? Otra cosita La verdad Esta calidad de polos 10 de 10 Ya saben muchachos Ustedes quieren contactarse Directamente aquí En el número de whatsapp Para que te atiendan Y puedan pedir modelos Tallas Envíos ¿Cuál es lo que también hace? Por mayor En la provincia Envíos a provincia por mayor Papu Mira negocio Negocio Mira mente Emprededor A partir de 3 unidades 15 soles Ponte que te des media docena Lo vendes a 25 Estás ganando ya 10 soles Lo vendes a 30 Estás ganando el 100% De tu producto Es que esto se vende A ese precio Porque yo Me digo huevo Para mí era barato Porque yo lo vi hasta el 50 Mira ve 35 soles esto Y simple O una tela inferior Todavía la tela es inferior Es algo Algo no simple Nada papu Ahora yo ya sé Que si quiero comprarme Polos otakus Polos anime Yo voy a venir acá de frente Ya conozco mi point Y es recontra fácil de llegar Si ustedes quieren venir de frente Vienen aquí A avenida Grau Con Girón Anda Guaylas Van de frente Una cuadrita Y aquí nomás está La galería Raimondi Fashion Van a ver Que este es el único puesto Bien llamativo De polos otakus Van a ver Que está bien barato Y bueno Igual ahí tienen también El número de whatsapp Que les voy a estar dejando En el video Y pues Piden su modelo Revisan Porque está bien 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 barato Bien bonito Me ha encantado La verdad Que hasta un video Le he dedicado Porque a mí me ha venido A grabar toda la galería Pero me he enamorado De estos pueblos Y de mi casa Que está virolo Pero me he enamorado De él Otra virolo Así que ya saben muchachos La verdad Hay bastante diseño Hay por montón Este es un almacén Bien caleta Directo de importación Quieren hacer negocio Quieren emprender Quieren hacer su tienda Virtual ahí En Instagram En TikTok Facebook En Marketplace Acá tienen para emprender Como les digo Le hacen hasta envíos Pueden venir Y se llevan Se llevan Tres Seis Doce Veinte Creo que hasta Si hacen más descuentos Y llenan a mayor masa Creo Creo que puede ser Así que ya saben muchachos Se enfocan en lo que es anime Pero también otros modelos variados Aquí ya A la ceñita Ustedes le preguntan Ceñito ¿Qué modelos tiene? Y le van a dar su catálogo O lo van a ver Van seleccionando Hay todas las tallas disponibles Y ya pues Entonces ya saben muchachos Este Guarique Súper Súper caleta De Polo Satoku Están aquí En la galería Raimondi Fashion Yo me voy contento Con este Polito Me voy a llevar Un Polito más Yo tengo que llevarme Un Polito más Señor A mí me puede dejar Aquí si es Sosito ¿Sí o no? Claro Uy ya aquí es Sosito Si yo quiero un Polito Yo creo que puede ser Estos son ellos A ver a ver Mira Mira los diseños Mira Mira los diseños Loco Mira tenemos también De Boku Uy Ya Y encontré mi Polo A ver Uy si me queda Ya papi Y encontré mi Polo La Hatsume Miku Causa Ahora se vamos a poner Voy a bailar El Nico Nico Nipe Claro Mi King Ya sabe Ya ahí está Este me voy a llevar Un Polo bien Barone para machos Otaku Como yo Que nos encanta Y justo tengo Mi lavadora portátil De 100 lucas Ya saben Vamos a ver Si no se destine Ve Ahora si Este Este puede voy a llevar Pachinito Aceta Ya Peplin Y todo Ya Ya saben Papus También Efectivo Ya Peplin Crédito Tarjeta Binance Paypal Todas las monedas También aceptan Criptomonedas En Bitcoin En Ethereum Y en monedas La Cholo Coin Ahora si papis Yo me quedo Con este Polito Y sin nada más Que decirle Mis adoquines Se me cuidan Cracks Y hasta la próxima Que da